A ti, que no olvidas quién tiene a Cancún peor que nunca, vota para recuperar la tranquilidad de nuestro paraíso. A ti, que quieres castigar la corrupción y sacar al mal gobierno, vota por un gobierno decente. Para resolver sus problemas, Quintana Roo requiere trabajar junto al presidente y yo lo haré. Vota para que nuestra riqueza se quede en Quintana Roo, fuera los verdes pintados de morena. Vota naranja. Este 5 de junio, vota Dr. Pech. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.